Sí, desde hace tres días, el personal de acá de la dirección se encuentra operando con el apoyo del hospital de New York Inco realizando el apoyo justamente a la gente de salud para visitar a pobladores de los parajes rurales que están muy aislados ayer estuvieron en la zona que se llama Pico Quemado donde tuvieron incluso viento blanco, los agarró a los 900 metros de altura pero ya te digo, están trabajando y van a recorrer todo lo que es la zona jurisdicción del hospital de New York Inco ya es la cuarta campaña que se hace de apoyo en los últimos años y estiman terminar el día viernes, son dos integrantes de la dirección con una camioneta 4x4 con comunicaciones y elementos de seguridad asimismo se está preparando dos equipos más para las próximas, después del 10 de julio para ir a hacer apoyo a las comisiones rurales de Pricanilleu del Limay y de Clemente Oneli para la zona de Anecon Grande para la distribución de leña, insumos básicos, garrafas y demás ya nos encontramos con todo el potencial que tiene la subsecretaría en apoyo de las comisiones rurales para poder llegar en tiempo y forma a todos los pobladores rurales Bien, por otro lado han recibido alguna novedad respecto del ingreso de un frente frío aquí en la zona Sí, bueno, que estaba ya pronosticado desde la semana pasada está ingresando ya desde ayer la noche más fría va a ser esta noche se estima entre 3, 4 grados bajo cero después va a ir disminuyendo el día viernes a la noche se espera 1 o 2 bajo cero y después sábado, domingo, lunes va a estar con tiempo que no va a helar en demasía va a ser cero grado, un grado sobre cero y a partir del martes comienza un periodo también con lluvias pero sin viso de temporal, o sea, no hay alertas no hay nada previsto en este momento comienza a mejorar y el fin de semana va a estar bastante bueno Bien, y respecto de la tarea que se está desarrollando en la ruta ¿qué es lo que se puede comentar? Bueno, cuando existen días de críticos diríamos que hay mucho hielo, nieve o problemas, diríamos, de transitabilidad y demás se despachan una unidad o dos nuestra que van en apoyo de los conductores si hay algún despiste, si hay que ayudar a colocar cadenas asesoramiento y demás y aparte para ir constatando al Estado informando por radio para si avisamos a los conductores y a los medios de difusión eso se hace cada vez que hay algún problema crítico diríamos en la ruta después respecto al mantenimiento y demás eso es resorte exclusivo de Vialidad Nacional a través de su empresa subsidiaria y lo mismo que los cortes cuando se disponen cortes de ruta nosotros lo que hacemos es apoyarlos con las fuerzas de seguridad para que se realice efectivismo en los cortes cuando de Vialidad Nacional lo dispone ¿previsto algún corte para estos días? No, 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 hasta el momento no salvo que tuvieramos un cambio de tiempo que provocaron nevadas o sea, lo que se tiene que entender es lo siguiente hay dos cortes uno que es el preventivo que es cuando tenemos un informe como el que hubo la semana anterior que todos los servicios meteorológicos daban de que íbamos a tener nevadas intensas en la zona de Cordillera el mismo frente ingresó pero se corrió más al norte dejando aquí solamente una nevada muy chica y una nevada muy importante en la zona de Neuquén ante ese aviso de temporal y demás se estableció el corte preventivo durante horas de la noche y la poca nieve cayó fue limpiada durante la madrugada y cuando a la suya manera se habilitó la ruta la ruta estaba en perfectas condiciones hay veces que la gente entiendo que es una molestia el corte preventivo de la ruta pero es para evitar accidentes o para evitar también que por ejemplo cuando están en situaciones críticas la ruta con mucho hielo con mucha nieve que están los equipos trabajando si se deja habilitado libremente el tránsito normalmente se despistan se atraviesan camiones y demás y las maquinarias que tenían que estar despejando la ruta se dedican a auxiliar a los camiones o a los automovilistas entonces es preferible cortar por un tiempo reducido hasta tanto efectuar una limpieza en el sector y después habilitarlo nuevamente y después está el otro corte que es el corte físico por un derrumbe por lo que sea que eso ya va más allá de nuestras posibilidades digamos que esto excede a todo aquello que puedan prevenir exactamente eso es lo que ha pasado ya varias veces sobre todo en la zona de Yerbo que o por lluvias intensas o por hielos intensos ha producido ese tipo de deslaves y de derrumbes y de derrumbes en el centro que se da una понимación se resultó harina en la zona ya con 표현 no se ah la